¡Muy bien, chavales! ¡Gremelo! Y estamos en RainbowSage Y hacía mucho que no reaccionaba a jugada de suscriptores Así que, ¡vamos allá, amigos! Vamos a darle esto para atrás Y, en fin, vamos a darle cañita ¡Claro que es, amigos! Venga, vamos a ver qué tal Por cierto, esta la he puesto porque he dicho Tío, muy buen control del tema del fast pick, eh Además, altura alta, tal y cual Oye, aunque luego la matan muy bien, eh Pero todo, un saludo desde España para Ecuador Porque en este caso es Santiago Vale, por cierto, esta jugada O este clip que he puesto, ¿vale? No es una buena jugada como tal Sino más bien es de un suscriptor Que llevaba un tiempo sin Sin entrar a jugar, unos meses me ha comentado Y cuando vuelva ¡Pumba! Cuando vuelve de todas las vacaciones Se encuentra con esta vaina En este caso, un suelito muy grande para Madrenor Que es el que me ha enviado todo esto De hecho, voy a dar un poquito para adelante Porque, bueno, aquí empecé a explicar en el vídeo Que justamente es eso ¡No, argentino, uruguayo! Creo que argentino Grande, mis panitas, grande Dice, no sé cuánto hacía así Sin entrar al juego ¡Mira el ruido de mate! ¡Qué grande! Pero bueno, luego intentaba matar a este hacker, ¿vale? Que ya me jodería Literalmente le había pasado como a mí, gente Que estuve no sé cuánto tiempo sin jugar a R6 Y cuando volví ¡Pumba! Pero digo, fue mala suerte la meta que tuve, ¿eh? Porque luego no me volví a encontrar ningún hacker como tal Al menos hacker verificado Mira esto, tú De típica, el rapiona Nah, no puede matarlo O sea, o lo mata a tiros O no es que va Porque la granada tarda debe ser en el rota Mira esto Que encima va con velocidades aumentadas Que no se puede hacer nada Nah, nah, nah Es muy listo Gente, ¿cuántos creéis que no es hacker Y que solo juega a caza terrorista mucho? O que tiene silla gaming ¡Qué! ¡Juéjate esa, porro! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Toma! ¡Ay, va! ¿Sabes que es lo peor? ¡Oh, le mete penalización! Le habrá metido seguramente un baneo de dos horas a este muchacho Que es lo peor ¡Qué injusticia, eh! ¡De injusticia está lleno al mundo, amigos! Bueno, aquí se llama Literalmente No me he dicho nada Dice 360 de caracol Más vendida a colega Literalmente, eh Se dice tal cual ¡Hala! Un tirito ¡Ea! Ay, pero es... Bueno, me he dicho que es colega Porque es su amigo, ¿vale? Por eso no, no, no hay problema No, no, no veo esa toxicidad De ese aspecto Porque yo con Pablo he hecho lo mismo De hecho, en uno de los últimos vídeos con... Creo que en el jugando con Green Justo me pongo a hacer eso Me pongo a pegarle a Pablo Lo tienes que hacer, la verdad, sí ¡Eh! ¿Sabes qué pasa, gente? Que si te haces la ronda y tal No pasa nada si te cargas a tu amigo No, pero tengo un problema De hecho es obligatorio Que si te vas a hacer la ronda Te cargas a tu amigo Ya sabes Para que aprendas a que no confiar en nadie Pero, gente Venga su like arriba, eh Que últimamente Bueno, últimamente Llevamos unos meses Que cero likes, eh Cero likes No puede ser Madre mía Madre mía Tremenda humillazado ¡Eh! Un suscriptor bastante máquina Que viene siempre a mí directo y todo eso Así que muy, muy bien El sonido Como estaba muy bajo y tal Y tampoco se escuchaba demasiado bien Lo que le he hecho Ha sido subir un poco la música ¿Vale? Se da mucha diferencia Pero bueno Como se ha hecho aquí Un buen clutchéito Siendo class Digo, ¿por qué no? ¿Sabes? La verdad es que Apetece Esta web cuando se hacen clutchéitos Y por cierto No sé cómo habré titulado este vídeo Pero Todos mis suscriptores Son diamantes Literal, eh Madre mía ¿Qué máquinas? ¿Por qué está viendo así unos cuantos clips? Perdón Podéis mandar vuestros clips De mejores jugadas y tal Al correo que tendréis justamente abajo ¿Vale? De mejores jugadas Caramel Creo que se llama ArrobaGimil.com Creo, eh Bueno Atentos Uno para tres Bueno, dos para tres Pero no pasa nada Porque el compañero el pulsa Ah, el del vaso así Uno para tres Ojo, ojo Esa, eh No ha fallado Esa, eh Toma Boff, eh ¿Te das cuenta, no? Reflejitos Mira, mira Mira, mira Que se muere Que se muere Toma Que grande tú Vale, es que lo he visto Uno va a matar a otro Vale, sigue siendo Frank, ¿vale? Aquí tiene la velocidad aumentada Pero bajale Bajale velocidad, Frank Te estás partiendo al culo Esa, esa La suya Mira, 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 Cermait Mira por el Cermait Taran Hola Ay, qué pena, eh Qué pena Qué penita, eh Cermait ¿Qué ha pasado, eh? Vese que de la espalda Mientras recarga Para que se Mira, está marcando ahí Que tiene el Sedax El Diffuse Mira la parante Bu, 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 bu Qué grande es, panita Lo he dicho, gente Me podéis enviar vuestras jugadas O si queréis que analice vuestras partidas Y todo eso, ¿vale? Yo por mí, más que encantado Podemos hacer incluso recopilaciones Y todo eso Así que Guay, guay, amigos Muy, muy bien Tu, 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 tu Pum E incluso Estoy por Es que, claro Como ya sabéis Los correos Literalmente se llenan de Pues, no Se, se, se Se llenan, ¿vale? Porque se, se llenan como tal Y luego tengo que vaciarlos Si es un coñazo, la verdad Por eso Dos versus tres Pero esto va a ser nuevamente Un clutch Para nuestro amigo Frank ¿A que sí? Toma Toma Eh Se ha visto en la queda de glass Muy bien, amigo Vale, ahora sí que sí Uno versus tres Toma trampita Vasco mío Pues se ha quedado todo reventado, ¿eh? Otra trampa Dime que hay otra trampa Uh Hubiera estado muy bien Que justamente cuando se hubiera Eso Cuando se hubiera acercado Que se hubiera echado para atrás Que se hubiera la trampa Toma Para que vuelva Ahí está, ahí La ganadita Hostia Yo que tú correrías Recarga Esa la buena Vale Solamente para entrar Para esa puerta Ah, no Ya la abierta ahí Qué grande Toma Mira, mira, mira Con tu supo Ya, gordo, tío Habéis visto eso, gente Vale Esto es de Dual, bro Tiene un canal llamado Dual, ¿vale? Por si queréis pasar por su canal Eh, tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Ha pasado aquí una jugadita Dice que es su mejor ace Como tal Uno para cinco estaba Treinta y... Bueno, unos cuarenta y cinco segundos Perdón, está cogiendo así un poco Las mejores jugadas que he ido viendo, ¿vale? El cuarto que ha matado Así porque lo ha retirado Y se habrá muerto desangrado, ¿vale? Vale, veinte segundos Tiene las bombas abajo Trampillas no están abiertas Hoy va... Pues, amigo Error grave, ¿eh? Veinte segundos Si no has abierto lo único que tienes que hacer Hay que ver trampillas Pero no pasa nada Porque lo vas a solucionar Con este pedazo de ace Uno por aquí Madre mía Se va volando, va volando, va volando Vale, esa sería Tres segundos para el último ¿Y el caíz? Nah, el caíz de vacacenes No sé cómo parece Qué buena ¡Ah, boludo! Buenas Por cierto, consejo Cuando alguien está en solitario Callarse la boca No puedes decirle atrás Cuando no está detrás tuya ¿Vale? Es decir, has dicho una info Que no tenías ni idea Amigo Muy buena Te lo digo, ¿eh? Muy, muy buena Perdón por la pelotilla ahí Que se escucha Sigue siendo él, ¿vale? Sigue siendo global Lo he dicho, gente Todos mis suscriptores son diamantes Gracias a mis guías Literalmente Madre mía Qué locura Cómo se hacen estos tremendos Tremendos seis, ¿eh? Eh, ahí lo llevas Y es de... Es de Xbox Toma Ahí lo lleva, class A chuparle Vale, en este caso Esto ha sido un... Un ace Para caramelo Dice por aquí A ver Vale, ha sido un ace Para caramelo De Álvaro González Con Frost En este caso Como no tenía música Pues, eh... Bueno, no tenía sonido más bien Le tenía que poner la musiquita Mía ahí a tope Eh, bonito, eh Toda cabeza Como estáis viendo Muy bien, así me gusta Apuntando cabeza Ese está abagachado Pues toma, lo lleva Ahí un poco mal Porque apunta un poco abajo Pero, chus No pasa nada Si apunta ahí Es porque tiene que apuntar ahí Por supuesto No me corregir yo A mis suscriptores diamantes Hombre Podría Pero bueno ¿Qué coño han tirado por ahí? Han tirado algo, ¿verdad? Se ha ido a tirar mal ¿Verdad? Toma Para que vuele Mira cómo corres Pum, 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 pum Nah, nah, nah Buen ardo, buen ardo Nah, eh Nada Mira la verdad que ha gasto Mira, mira, mira Mira la verdad que ha gasto Bueno, ahí un poco cantada, eh Tiene su marido, tío Se marido Matalo, matalo Ahí corre A ver, hombre No, con recochineo No, hombre No Álvaro A ver, Álvaro Álvaro, Álvaro, Álvaro Álvaro A ver, Álvaro No me seas cochinete, Álvaro, tío A ver ¿Quieres un momento el resultado? Bueno, venga, va Venga, Álvaro Venga, venga Te iba a poner ya un poco verde Pero es que no me gusta nada Cuando la gente hace los tibas, eh Ya digo A ver, Álvaro Te has hecho Sí, cinco bajas ahora Pero ¿Cuántas tibas bajas antes? Llevaba tres Bueno Bueno, igualmente No está asumido, ¿vale? Que seas tóxico, amigo ¿Un tibas de qué? Si luego te apartan el culo La siguiente, ¿vale? 30 packs Esos de tóxicos La verdad Bueno, que hace poco Me vi un comentario de De un tío diciendo Que le tenía envidia A The Goodly Noob No sé qué, no sé cuánto Que no reconocía Que no sé qué, no sé cuánto Y digo, chicos Digo, para empezar Digo, en algún momento He dicho que sea malo jugador O sea, no he dicho Que sea malo jugando Pero sí que son mal jugadores Bueno, es cierto Como jugador ¡Cacapula! O sea, eso es que sea tan tóxico La partida Y además, lo más que tienes que ver Es el público que tiene El típico que tenía Toxiquear Pues eso, amigos Pero esto, este es de Era amigo de Kemba ¿Vale? Bueno, de Kemba Que Kemba fue un moderador Que luego se metió hack Literalmente se metió a los chetos Que decía que no Que no usaba chetos Digo, que sí Que sí, que sí Lo quité el moderador Lo quité de todos lados Y esas cositas Y bueno, como tampoco voy a decir Oye, no voy a quitar todas las manzanas Porque una esté podrida ¿Sabes? Pues eso ¿Vale? En este caso es de su equipo Y eso lo pone por ahí abajo Tactical Team Lo he dicho PC Y oye Toma, para que vuelvas Aquí más de lo mismo La manera que tiene la gente De subir las cosas a YouTube Con Cupirres y todo, tío O sea, pero Más que nada porque son cosas Que las subes para que alguien Las reaccione y tal ¿Sabes? Pero en plan No lo hagas porque Nadie lo va a ver si no O sea O en este caso Tienes que hacer ya esto De quitar el sonido Poner música de fondo Lo que sea, ¿sabes? Lo he dicho, gente Si queréis que reaccione A vuestras jugadas De mejores suscriptores Y todas esas cositas Yo más que encantado, ¿vale? Y aquí ya creo que Finiquitaríamos Efectivamente Estaría esta para aquí Así nada, mi gente Un placer Y nada, que si queréis Que hagamos este tipo de cosas Pues por mío O sea, por mío Por mío, digamos Por mío, más que perfecto Me gusta de vez en cuando Relacionarse a los suscriptores A ver qué cosas han aprendido ¿Sabes? Por cierto Acabo de ver que el hacker este Del suscriptor uruguayo argentino Llevaba como 2-6 seguidos O cosas así Pues llevaba Bueno, no lo sé Llevaba como 10 En 4 rondas Pero bueno Lo he dicho, gente Que por mí me ha encantado ¿Vale? Ya sabéis Mandadme La jugada Haced posible En un enlace a YouTube ¿Vale? Haced posible En buena calidad Pero bueno Casi siempre en Play 4 Suele estar en 720 No suele estar en HD ¿Vale? En 1080 HD Pero bueno No pasa nada amigos No pasa nada Lo he dicho Mañana tenemos La nueva temporada De Brutal Swarm Así que os animo A que estéis por aquí Porque estaremos en directo Con Brutal Swarm ¿Vale? La hora aún no la sé Luego programaré el directo ¿Vale? Programaré el directo Para mañana Pero la hora aún no se sabe ¿Vale? Así que nada Un placer en el mundo Si quieres ver el vídeo Como es mejor Amigos Dele un buen likecito arriba ¿Vale? Venga Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo